hola qué tal mi gente antes que todo que dios los bendiga bienvenido nuevamente a strike tirándole hoy vamos a hablar señores muy bien señores se desahoga con el tema de los robots empire en la grande liga estaremos hablando señores de noa cinder guard que dice el plan que tiene para recuperar sus millas como antes y estaremos hablando señores de el bullpen de los yankees de nueva york así que pendiente a estas informaciones antes me gustaría que te suscribas al canal active la campanita de notificaciones del en un buen like y sobre todo compartan este contenido para que más personas se enteren de lo que estamos haciendo en este canal quiero aprovechar para invitarlos también a que se suscriban a mi segundo canal strike tirándole biografía en donde estamos subiendo las biografías de los peloteros el link te lo voy a dejar en la descripción y en la caja de comentarios así que espero tu apoyo por ahí dicho esto vamos a empezar con noa cinder guard señores este recién jugador de los phillips de filadelfia ex jugador de los phillips de filadelfia noa cinder guard acordó un año y 13 millones de dólares con los doyers de los ángeles en la agencia libre el ex abridor de los med angelino y los phillips de filadelfia puede ganar 1.5 millones de dólares en bonos en caso de superar algunas metas incluidas en su contrato durante su presentación como nuevo miembro de la rotación del conjunto de los doyers tord aseguró que en el 2023 confía en tener un repunte en su carrera inclusive dijo que tiene planeado aumentar o implementar perdón un nuevo plan para recuperar su recta de 100 millas por hora que llegó a lanzar en sus inicios con los meds de nueva york dice que el diestro el diestro de 30 años de edad señaló que recurrirá a sus métodos pasados de entrenamientos para aumentar la fuerza de sus picheos pues considera que todavía está en un buen rango de edad para lanzar rectas potente a la cantidad de 100 millas por hora hice una revisión completa de mi programa de entrenamiento mi énfasis y ahora en adelante será en la sala de pesas para ganar movilidad atletismo fuerza y explosividad dijo el lanzador de texas hostal en el 2016 durante su segunda temporada en la mayores en la mayores se sometió a una cirugía tomillon señores en el 2020 el marzo antes de que la temporada se retrasara por la pandemia un retroceso por lesión aplazó su retorno en el 2021 antes de que tuviera dos actuaciones como relevista con los meds de nueva york casi al final de la campaña 2021 así que ahí está señores él se va a enfocar en sus entrenamientos más pesa para ver si recupera la movilidad la fuerza atletismo y demás porque él quiere volver a lanzar 100 millas por hora y hablando de lanzadores y de lanzar vamos a hablar de el bullpen de los yankees de nueva york señores que según este informe dice lo siguiente por aquí en los últimos años los yankees de nueva york han sido uno de los equipos más sólidos en el departamento de picheo específicamente su bullpen durante la temporada 2022 el staff de relevista de los yankees ocupó el tercer lugar en efectividad 2.97 en la grandes liga completa sin embargo para la próxima campaña se proyecta que será todavía mucho mejor con la salida de arody chatman y sad britain que fueron los únicos dos relevistas que quedaron a deber del resto de sus compañeros más la incorporación del ex-doyer tommy canley y el regreso de michael king luego de una cirugía del hombro el bullpen de los yankees se perfila para ser el mejor de toda la liga americana como se como ya se hizo costumbre en los últimos años el bullpen de nueva york fue nuevamente protagonista en la liga alguna de sus piezas clave a lo largo de la temporada regular fueron michael king scott efrost ron marinacio jonathan loa y siga y clay holmes a pesar de lidiar con lesiones importantes el nivel de todos ellos alcanzó o rozó la perfección aunque nada es perfecto en la vida pero lo que quieren dejar dicho ellos es que le fue excelentemente bien para decirlo de otra forma así que pasando con otras informaciones y creo que una de las más importantes de este vídeo y la que más me llama la atención vamos a hablar de muki b señores muki b mvp varias veces campeón de serie mundial varias veces uno considerado uno de los mejores peloteros del negocio a él hicieron una pregunta acerca de los empires robó que quieren implementar para la temporada dos mil veintitrés y muki b dio algunas palabras hasta al respecto vamos a escuchar que dijo muki b acerca de todo esto interesante saber la tecnología cada vez se hace más presente en el béisbol y en la mayor y béisbol no y o sea y la de mayor y béisbol no es la excepción una de las posibles inclusiones próximamente sería la de los robots como ampire muki b estrella de los doyers de los ángeles habló sobre el tema y dio a conocer si está de acuerdo con la llegada de los robots o si prefiere el factor humano dice por aquí que la opinión de los peloteros acerca de los cambios en la grande liga es importante puesto que les afecta de manera directa es por ello que muki b no sea no se guardó su pensamiento en cuanto a la llegada de la tecnología a la grande liga la estrella de los doyers de los ángeles declaró a out out trick 360 que él preferiría que la mayor y béisbol mantuviera a los seres humanos para cantar la bola y los strike durante los juegos y no incluir robot e no incluir robots si tuviera elección dice muki b si tuviera que votar definitivamente diría que se mantenga el elemento humano en el juego ya sabes disfruto eso si hay un chico si un chico pierde un lado del plato puedes usar eso a tu favor o quizás es la razón por la que perdiste o lo que sea yo solo disfruto la parte humana de los juegos dijo el jardinero derecho por aquí la actuación de los umpires durante la temporada 2022 de la mlb no estuvo 60 de críticas y señalamientos por la la deficiencia que habrían tenido cantando la bola y los strike eso si es razón este año fue uno de los años que más vimos señores que los umpires se equivocaron con cantadas de strike y bola bastante y fueron motivos de crítica bastante en este tema por eso fue una de las cosas que pusieron en el acuerdo ustedes saben que la grande liga estaba cerrada duró no veintinueve días por el cierre patronal ese y gracias a dios se pudo jugar pelota pero en esa en esa conversación entre la mlb y la mlb hubo un acuerdo en donde esa era una de las reglas que estaban que para el próximo los próximos años van a venir los robots umpires para eso mismo para evitar que los umpires este se estén y que equivocando y demás pero yo entiendo que esto es algo esencial de que se necesita un cuerpo humano ahí porque eso de que de robotizar la cosa señores como que el juego se va a ver de esa misma manera robotizada lo que ellos quieren es agilizar el tiempo de juego pero la cosa orgánica surge mejor van a ponerle de que un cronómetro o un reloj a los lanzadores para hacer cada picheo oigan eso es robotizando las cosas que están el juego señores pero ahí está la 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 respuesta o las palabras de musky ve hacer que deciden si está o no a favor de esto y él dice que no no está a favor de eso él quiere que sean los humanos porque tú puedes con los humanos interactuar dialogar lo que fue trae en la otra en el otro turno viene para quizá viene y te dice bueno no trabajo a cantar ahora tú me entiendes pero los robots no señores eso va a ser un juego militarizar o como dicen por ahí así que me gustaría saber sus opiniones acerca de este tema me lo pueden dejar por ahí abajo en la caja de comentarios para poder armar un diálogo entre ustedes y yo para ver qué ustedes piensan acerca de este tema gracias por la sintonía como siempre señores los invito a que se suscriban al canal activen en la campanita de notificaciones tienen un buen like y sobre todo compartan este contenido para que más personas se enteren de lo que estamos haciendo en este canal bendiciones y nos vemos hasta la próxima